Franco, embalses y azudes, las mentiras fluviales de la extrema derecha en esta dana. Ha habido una dana, un efecto climatológico extremo en este caso, porque ha sido una depresión aislada de niveles altos, dana, que ha sido desmesurada y que bueno, es una consecuencia, como ya venían avisando muchos, que el cambio climático puede traer fenómenos cada vez más adversos y más extremos. Se ha dicho la extrema derecha que esto es culpa de los azudes y que Franco no sé qué. Ha sido básicamente su argumentario en redes. Mientras todos llorábamos los muertos, la crisis, estos han pensado cómo pueden salir de esta. ¿Cómo pueden salir de esta con el discurso más capitalista? Pues vamos a hablar, vamos a redirigirlo a los embalses y los azudes. De hecho, el argumentario era que el gobierno de Pedro Sánchez había ordenado la demolición de embalses y azudes y que esto había contribuido a las inundaciones de la dana. Además, hablaba de que, con memes, con noticias, que se habían denominado obras hidráulicas de la época de Franco y que esto había ayudado a esas inundaciones. De hecho, el mismo Santiago Abascal, en un tuit, señalaba a Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, diciendo con los muertos sin enterrar, esa señora practicando el peor acto de carroñerismo. Si hay culpables, tú eres la primera con tu ley criminal de voladura de presas. Eres enemiga de los españoles. Se refería a esto a una frase de von der Leyen que decía es la dramática realidad del cambio climático. Pues todo esto es una puñetera mentira. Es un bulo que se hayan dinamitado presas hidráulicas y obras que hayan, de la época de Franco, que hayan hecho esto o que los azudes hubieran cambiado nada. Lo primero es que no se ha eliminado ninguna infraestructura significativa que hubiera podido hacer algo en las riendas de inundaciones. Esto es de sentido común. Primero que nada, ¿para qué va a volar alguien que gobierna estructuras útiles del país al que gobierna? Esto es de sentido común. Pero bueno, con esta gente sabemos que eso no vale. Bueno, no vale casi nada, pero bueno. Ya sabemos que con ellos esto no lo hagan de pillar. Pero para eso primero tenemos que entender qué ha pasado. Es decir, todo lo que se ha derribado, que tampoco ha sido una gran cosa, eran estructuras en desuso y que no tenían ninguna utilidad, que es de sentido común. Pero claro, les vale bien señalar esto porque así pueden derribar la culpa del cambio climático. Entonces, ¿qué ha pasado? Primero, hablemos de la demolición de los azudes. ¿Qué es un azul? Un azul, del que hemos puesto una foto antes, volveré a poner, no es más que una pequeña represa, una pequeña obra hidráulica, que puede concentrar algo de agua. Generalmente tienen tamaños bastante pequeños. Pequeños tamaños de un metro, metros, hay algunos de hasta cinco, hasta siete, pero poca cosa. El trabajo de los azudes no es estar controlando el nivel del agua. Realmente sirven para otros usos. ¿Vale? Para otros usos. Y bueno, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con los azudes y con ciertas horas hidráulicas? Lo que ha pasado es que en 2005 se aprobó la Estrategia Nacional de Restauración de los Ríos. ¿Qué pretende esa estrategia? Lo que pretende es recuperar el flujo natural de los cauces para reducir riesgos de desportamiento. Lo lógico, que como aquí se hicieron muchas obras sin sentido, con lo que desvías el río del curso original, si puedes hacer que el río vuelva a su curso original, porque el río siempre tiende a él, pues se inundan muchas cosas. Por eso es de aquí que os decimos que si tenéis, que si vivís en la calle Torrente o en la calle del río, pues que la vendáis. Pues esa estrategia iba de esto. Y por lo tanto se derribaron ciertas obras que no valían para nada. La mayoría de ellas estaban en desuso. Otras, en el caso de una realidad, pueden ser peligrosas, porque se puede llevar el azul por delante y que te caiga agua con barro, con caños y con restos de metal y madera. Esa es la realidad que tenemos. De hecho, todos los expertos han dicho lo mismo, que los azudes no cambiaban la realidad. Por ejemplo, tenemos al ingeniero de caminos, Ángel Gil, que habla bastante de, no solamente de ingeniería, sino de efectos en el agua, cambio climático. De hecho, señalaba cómo la Confederación Geográfica del Júcar decía que no cumplen el rol de las presas, de liberar el agua de forma gradual, y que pueden representar un riesgo en situaciones de energía intensa. Muchos, porque encima están en desuso, pueden bloquear y emplear la situación. Los embalses sí que tienen una utilidad, las presas sí que tienen una utilidad, pero estas cosas no. De hecho, la Estrategia Nacional, que dicen que es la que derriba presas en España y que ha causado las inundaciones, lo que se centra es en reforzar estos elementos de seguridad y retira los que no hacen falta. Esto va justamente por el lado contrario. Además, lo que se espera con esto es proteger a las poblaciones ribereñas, las que viven cerca de la costa, retirando esos azules que pueden dañarlas. Y esto nos lleva a otra narrativa, Franco. O sea, que fue muy gracioso al día siguiente que Twitter se llenase de imágenes de Franco, y que si las grandes obras hidráulicas del franquismo, y que tenemos a gobernantes como Franco, y que si se habían derribado obras que había hecho Franco. Chorradas, chorradas. Es decir, no se había derribado ninguna estructura útil, como hemos dicho. Pero, por ejemplo, esta gente hablaba del Plan Sur, ¿no? El Plan Sur, una obra hidráulica faraónica, ¿vale? Que sirvió para desviar el río Turia por el tema de las inundaciones, y que efectivamente cumple una gran función. Perfecto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nadie se pone a construir gigantescas pesas en gigantescos sitios? Porque el cambio climático, lo que nos ha causado, ¿vale? Lo que está causando ahora es, una, el clima es mucho más impredecible, es mucho más difícil de predecir. Dos, los eventos son extremos. Y la frecuencia de intensidad es más difícil de calcular. Cuando Franco creó el Plan Sur, ¿vale? Creó una gran presa en un sitio, el clima era muy predecible. De hecho, ante los niños, a lo mejor ahora también lo hacen, pero ante las estaciones, yo que soy de Valencia, las he vivido como los libros. Verano, primavera, otoño, invierno, con las hojas cambiando de color, la del clima. Ahora todo es como una especie de, al menos en Valencia, de verano raro. Es como calor, más calor, un vez de lluvia, otra vez calor. Y así estamos todo el año, ¿no? Esta diferencia, y eso es perseguido en todo el mundo, por la subida de las temperaturas. Entonces, esto de hacer grandes obras gigantes, ahora mismo no tiene ningún sentido. De hecho, esto lo dicen los expertos. Claro, lo que hay que hacer es todas estas obras, que sí que tienen un uso, se quieren mantenerlas y tal, y luego optar por políticas modernas que permitan respuestas rápidas contra el tema de el cambio climático y que se llevan de prevención. Es decir, no obras gigantes, porque ahora lo que tenemos son tornados. ¿Qué tenemos tornados en Valencia? O sea, los tornados en Valencia son, no sé, lo nunca he visto, se ven muy poco, y ahora en los años no paramos de ver tornados. Estadana se ha caracterizado por tornados y huracanes en Valencia, que eso es, yo os digo, lo nunca he visto. Entonces, tenemos, le digo, esta gente hablando de que si de Franco y los embalses, que sí, que tienen utilidad, de hecho, algunos embalses quedaron sin crearse, se tuvieron que hacer luego, en la época, en la época posterior, o se han quedado como pendientes, como el embalse de Vida Marchand. Pero eso, no estamos en la época de Franco, donde había una estabilidad climática, esto es muy importante, si no estamos en una época bastante diferente, lamentablemente, para nosotros. Estos han sido los principales bulos fluviales que ha habido sobre esto. Podríamos ir a otros, como que el radar de la EMET no funcionaba, que si la EMET era culpa, pero todo esto que están haciendo, lo que sirve es para señalar a las políticas medioambientales como las culpables. ¿Qué ha pedido Vox? Eliminar políticas medioambientales. Así es, o sea, tenemos el accidente medioambiental y lo tuyo es que, claro, el problema es que las políticas medioambientales han fallado. Lo que ha pasado es que lo están implementando, generalmente porque partidos como el tuyo están todo el reto en contra, aquí en Europa, no posible para que nada de esto. Porque todas estas prácticas, todas estas políticas, ya están en marcha en muchos países. La eliminación de azudes y barreras que no tienen sentido desde el desuso y que los ríos vuelvan a su cauce ha pasado en Francia, Suecia y Alemania. Es lo que dicen los técnicos, lo que dicen los expertos sobre el tema, no lo que dicen los cuñados de Vox en el bar. Pero claro, si ellos venden este relato, lo que ya habéis oído, que España es el país que más embalses destruyen de Europa, pues siguen con esa estrategia de deslegitimar la gestión hídrica, climática y ambiental y así lo muestran como que es el malo. Además, es muy inteligente porque encima cuando hay un problema climático le puede echar la culpa a ese relato que han construido. Cuando, como os decimos, es falso, totalmente. De hecho, Adrián, te mando una imagen por si puedes ponerla. Tenemos eso, a autoridades como Arturo Losegui de la Universidad del País Vasco, que él también hace muchas charlas y defiende que la eliminación de azudes y otros obstáculos menores previene los deportamientos y que es importantísimo avanzar en las políticas medioambientales que toda esta gente está todo el rato intentando deslegitimar y que carecen de cualquier base técnica. Es decir, son cuñadeces. Son absolutos. Y encima, en el caso de la Comunidad Valenciana, es que podéis ver la cantidad de azudes que se han ido. ¿Vale? Esto es lo que ha pasado en los últimos años. En toda la zona de la Dana se han denuncido cuatro azudes en 2006. Un azud como ya hemos visto en la imagen. Algunos azudes son de risa, son un salto en el barranco. ¿Vale? Otro azud de 1,5 metros en 2017. Y aquí, otro azud de 7 metros en 2015. Esto es todo lo que se ha demolido. Estos azudes son los que tienen culpa según Vox de la inundación y de los huracanes. El típico tornovo valenciano. Este, como las paellas van a ser ahora. Entonces, con un tema tan serio, tenemos a estos puñeteros negacionistas que han sido los que han causado lo de la V, que la V no llegara a cabo, que están por todas partes negando el cambio climático y que en un contexto como este de crisis también hacen lo mismo. Porque como hemos explicado antes, su principal objetivo es defender a las grandes fortunas capitalistas y a los empresarios y cualquier cosa que sea de crecer, cualquier cosa que no sea hacer, que la rueda capitalista gire, que es lo que proponen las medidas climáticas, que no se puede seguir creciendo de manera infinita en un planeta finito, eso es de sentido común, va a contar sus intereses y van a inventarse cualquier tontería para intentar pararlo. Pero yo creo que no les va a salir bien porque el cambio climático está muy bien cuando lo ves desde lejos. ¿Vale? Cuando ves tormentas y huracanes lejos, te da igual. ¿Vale? Y puedes no querértelo y que si el orden mundial y Satanás y no sé qué. Cuando lo ves cada día cerca tuyo, empiezas a creer más en el cambio climático. Esto pasó en Brasil. En Brasil, las narrativas negacionistas eran bastante populares por Bolsonaro. Empezaron a haber inundaciones extrañas por todas las partes, inundaciones que no habían ido nunca, y en los climáticos extremos y de repente la creencia y el cambio climático ha aumentado. El problema es que vamos a volver a creer en esto, que hasta hace unos años que entró esta gente en política, era un consenso, vamos a empezar a creerlo cuando tengamos la soga sobre nuestros cuellos prácticamente. y ese es el gran problema que tenemos con todo esto. Ese es el gran problema que tenemos. Normalmente se usan azudes para desviar agua hacia algún lugar como un campo de cultivo, por ejemplo. Efectivamente, efectivamente, los azudes a veces desvían un poco de agua, se vienen para contener pequeños embalses que se utilizan para otra cosa. Entonces, ese es un poco todo este tema que está habiendo con los azudes. La verdad es que ya es una narrativa que se usa menos, pero fue terrible al día siguiente de Twitter entrar a Franco y además me hace mucha gracia todas las cuentas de criptomonedas y cuentas liberales está todo atorando de Franco. Es que se debe la patita, es que acabáis todos en lo mismo. Tal liberal que eres y lo que quieres es un gobierno autoritario, además considerás de los tuyos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!